¿Alguna vez se han preguntado cómo China pasó de ser un país con fábricas baratas a convertirse en una de las potencias tecnológicas más avanzadas del planeta? Muchos hablan de espionaje, otros de estrategia, pero hoy vamos a descubrir uno de los secretos mejor guardados del crecimiento chino, el plan de los mil talentos. ¿Qué es el plan de los mil talentos? El plan de los mil talentos es un programa de gobierno chino enfocado a atraer a científicos e investigadores de todo el mundo. El objetivo es que China se convierta en líder mundial en ciencia y tecnología para 2050. Sus objetivos son reclutar expertos en ciencia y tecnología, impulsar la innovación y acelerar el desarrollo de industrias como la medicina y la de chips informáticos. Lanzado en 2008 por el gobierno de China, el plan de los mil talentos Thousand Talents Program tenía un objetivo muy claro, atraer a científicos, ingenieros, emprendedores y expertos chinos que vivían en el extranjero y convencerlos de volver a China. Pero también buscar talento extranjero dispuesto a trabajar con instituciones chinas. La lógica era sencilla. Si China quería ser una potencia en inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica o energía, necesitaba gente con experiencia en esos campos. Y muchos de esos cerebros estaban en Estados Unidos, Europa o Japón. La solución, ofrecerles lo que muchos gobiernos no se atrevían a dar. Altísimos sueldos, laboratorios equipados, fondos ilimitados para investigación y algo más, prestigio para estos científicos. En resumen, China no sólo quería repatriar cerebros, quería comprar talento. A lo largo de los años, el plan logró atraer a miles de científicos de élite. Les voy a citar algunos ejemplos. Xiaodong Wang, un experto mundial en biotecnología, regresó a China tras años de trabajar en Texas. Actualmente dirige laboratorios punteros en Shanghai. Xi Jigong, biólogo estructural de Princeton. Dejó su carrera en los Estados Unidos para fundar la Universidad Westlake, una de las más modernas en China. En Inteligencia Artificial, el gobierno chino financió empresas como Senstein o Megvi, líderes en reconocimiento facial. Varios de sus fundadores estudiaron en el MIT o en Stanford. Pero ojo, no sólo atrajeron talento, también copiaron estructuras educativas, modelos de innovación e incluso, según algunos, secretos industriales. El modelo es integral y abarca muchos aspectos en su planeación. ¿Espionaje científico? Aquí es donde la historia se vuelve polémica. En 2020 el gobierno de los Estados Unidos acusó a varios científicos de ocultar su participación en el Plan de los Mil Talentos, mientras recibían fondos del gobierno estadounidense. Por ejemplo, Charles Lieber, exdirector del Departamento de Química en Harvard, fue arrestado por recibir fondos secretos del gobierno chino mientras dirigía investigaciones financiadas por el Pentágono. El objetivo, crear nanotecnología con posibles usos militares. Había muchos riesgos implicados. Esto llevó al FBI a lanzar una ofensiva llamada la Iniciativa China, donde investigaron a decenas de científicos, muchos de ellos de origen chino, bajo sospecha de espionaje. Así que muchos se dieron cuenta de que el plan también cruzó líneas grises. Ciencia legítima mezclada con competencia estratégica y geopolítica. Pero bueno, ¿funcionó el plan? A nivel interno el plan ha sido un éxito rotundo. China ha creado sus propias versiones de Silicon Valley en ciudades como Shenzhen, Hangzhou o Beijing. Lidera el mundo en temas como paneles solares, 5G, inteligencia artificial y baterías eléctricas. En 2008 solo una universidad china aparecía en el top 200 del mundo. Hoy hay más de 10 y muchas están dirigidas por científicos repatriados gracias a este plan. Incluso en áreas como exploración espacial, China ya compite con la NASA. La sonda que aterrizó en el lado oculto de la Luna el domingo 2 de junio de 2024 fue desarrollada por científicos formados en el extranjero. Pero hay algo más. El plan sirvió para acelerar la autosuficiencia tecnológica. China ya no quiere depender de los Estados Unidos o Europa y ha creado su propio ecosistema de innovación. ¿Qué opina el mundo? Desde occidente muchos lo ven como una amenaza. Lo acusan de robo de propiedad intelectual, de chantaje académico y de vulnerar las reglas del juego científico. Pero desde China lo ven como una justicia histórica. Durante siglos los países ricos se llevaron sus cerebros. Ahora es el turno de recuperarlos o de comprarlos. ¿Quién tiene razón? Bueno, depende a quien le preguntemos. El plan de los mil talentos es mucho más que una política de recursos humanos. Es un espejo de cómo se compite en el siglo 21. Ya no sólo por tierras, ejércitos o petróleo, sino por mentes, conocimiento y talento. Esto lo implementaba Japón en el siglo pasado, pero más lentamente y pocas personas se percataron de ello. El gran capital y patrimonio de los países son sus mentes brillantes. Y en América Latina seguimos sin darnos cuenta de su importancia. Por eso les pagamos tan mal y deciden servir en otras naciones que les brinden mejores condiciones de vida y desarrollo. En un mundo globalizado, quien controle la ciencia y la innovación controla el futuro. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? ¿Es válido que una nación haga todo por atraer cerebros, incluso si eso molesta a otros países? ¿O estamos entrando en una guerra silenciosa por el control del conocimiento? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.